Hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy vamos a preparar una pizza casera hecha en sartén a mi estilo vamos a utilizar media taza de harina o una taza o la cantidad que ustedes necesiten en media taza de agua vamos a ver sal y levadura, vamos a agregar, vamos a amasar por unos 5 minutos aproximadamente una vez que ya esté lista la masa reservamos y tapamos con una bolsita plástica ahí dejamos reposar por una hora aproximadamente y listo, nos disponemos a preparar la salsa lo vamos a preparar de tomate, oregano y sal al gusto, nada más así de sencillo y fácil es una vez que ya esté la masa ponemos a calentar al sartén por 5 minutos por ambos lados y listo a fuego bajito una vez que ya esté lista agregamos la salsa, el queso y agregamos jodopa en esta ocasión porque no teníamos jamón bueno, así nos quedó delicioso, espero que ustedes también lo preparen ya que es muy fácil y muy rica pues un gustito de vez en cuando y mucho más mejor hecho en casa, adiós, cuídense, bendiciones vamos a ver